Música Música 1.0.9 2.0.0.9 2.0.9 3.0.9 3.0.9 3.0.9 4.0.9 Ya, un momento, vamos a ganar la partida, en la que nosotros vamos. Bueno, hay algunos Pokémon que todavía no están bien subidos de nivel. Ajá, ¿para dónde teníamos que ir? No me acuerdo, no sé. Pero, vamos a esperar en la casa. Yo hago una especie de medicina a partir del polvo de valla. Y si el polvo de valla es bueno, hago unos mencunques espectaculares. Bueno, a todo esto te gustan las vallas fijos, ¿por qué me mientes? ¿Cuántas vallas tienen ni una? Solo tienen medallas, solo tienen medallas, la daré más hábiles. Yo creo que tiene una por lo menos. Ya me dejé guardar un secreto increíble. Dime, ¿cuál de las ocho medallas debería describirte? No sé. Para ellas no hay nada. Para ellas no hay nada. Bueno, yo se puede mover que es atrapada. Ajá, bueno. Impactron. Impactron otra vez. Y yo, este está debilitado. Pero debería estarlo. Sí, está debilitado. A ver cuándo se entiende a nuestro punto de experiencia. Voy a subir el nivel 20. Pikachu intenta perder por tazo. Sí. Y por latido. Uno, dos y ¡puf! Pikachu olvidó latido. Pikachu olvidó latido. Y Pikachu perdió por tazo. ¿A dónde será el próximo? Voy a mandar y va el flor. Sí. Sí, voy a cambiar y voy a... A poner a... A poner a... Eh... Golpe canaria. Sube al nivel 16. La prenda del golpe de furia. Golpe de furia no me gusta mucho. Sí. Abra será el próximo un poco común de arriba del flor. Abra. Abra. Un Abra. ¿A quién sacamos por un Abra? ¿Será que me da... A... A pillote? Pues nada. Ahora es Bulbasaur. Bulbasaur es el nivel 18. Oye, calma. Ya has ganado. Es la tercera vez que le ganamos a Flor. ¿Sabes qué no pasó? Estuve con Bill y conseguí que me enseñara a asurar un Pokémon. Y eso añadió muchas páginas de Pokédex. Por algo, Bill es mundialmente conocido como Pokémon y a Cop. Y fue también el que inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC. Ya que estabas usando el sistema deberías darle las gracias. En fin, sigo con los mí. Hasta luego. En el fondo. En el fondo. En el fondo me das pena. Te lo digo en serio. Siempre vas a trancas y barrancas. Te traes de mí. Toma, te voy a dar un regalito porque... Me da... No sé. Porque me da no sé qué. Obtuviste Memoría. Yo se puso Memoría en... En el Blob 2. En el Blob 2. Yo creo que esto es perfecto para alguien tan cotidiane como tú. A mí no me hace falta porque yo voy a mi bola. Bueno. Me piro, me piro. Aquí tenemos primero... Vamos a poner a... A Tikioto. Este es el Puerte Pepita. Derrota a los 5 y gana un Fabuloso Premio. ¿Crees que puede hacerlo? No sé. Caterpie. Tornado. Vamos a pasar este combate rápido. Porque este va a ser fácil. Por lo que veo son puros Pokémon... De tipo bicho. Y va a ser fácil derrotarlos con Piyotas. Listo. Un Atención. Ahora es un Pilgrin. Vamos a hacerle... Ataque rápido. Y atrás ataque rápido. Pon un Odish. Cuerna otra vez. Y ahora un Batesclaw. Yo soy el tercero, te va a costar Sandro Sacan a War Turtles Y con Hidropulso Y yo intenta aprender de morir No quiero aprender de morir Porque no sirve para nada Ehh, Ica Vamos a dejar a Huerta Hidropulso otra vez Y vamos a hacer otra Hidropulso Nivel 18 Pero este es Goventino Oye, me he machacado Yo se ganó 224 los que doblé Que si la cuarta te quedan fuera Hidropulso 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 Para que no se nos acabe rápido el Hidropulso Pero ahora si voy aquí Voy a cambiar la Hidropulso Yo soy el quinto, voy a acabar contigo Contra la Manky Hidropulso 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 otra vez Y listo Traer una oferta que no podrás rechazar Al chico contra soldado Pin Rocker Ica Ah, nivel 15 fácil Pero aprendiendo Nivel 19 Y intentar aprender Modricos Voy a quitarlo por refund Que lo sirve Con el brazo Y ahora un Subac Usar Hidropulso Y listo Con tu capacidad Podría ser Liga del Tintro Piensa, pero sería una buena oportunidad Para ti Voy a curar Porque si me va a debilitar Por torcer Listo Vamos a ir para donde estamos Y una Pokebola Yo se encontró una MT-45 Tiene presión Ay, no me iba a quitarle un poco Ahora son montañeros Acabo de bajar del Montemun Pero estoy listo Por eso un Macho Golpe Karate Y ahora yo le hago que solo agua Ahora es un Yudu Darle Hidropulso Y listo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Una obra Son difíciles ir desde la otra parte Porque si Siempre Escapa No, cinco Vamos a ver si Con una Dos Tres Y cuatro Uno No lo atrebo Porque yo Me gusta dejarle a la casa Pero No lo voy a poder tener Porque tendria que ser cambiando Tendria que ser cambiando Y yo no tengo nadie que me cambie A ver, porque no... Es Piron... Sacamos a... Nidoran... Eh... Chico tanto... Si me... Vamos a sacar a Manky Aunque se puede Vamos a apuntar Voy a curar Tenemos que entrenar a Manky y a Nidoran todavía Porque todos están en nivel 20 y yo están en nivel 15 Ya yo peleé con esto, ¿verdad? Sí Falta esto Vas a ver a B Voy a luchar un primero Fonix Golpe Karate Otra vez Golpe Karate Listo Derrote a Montañero Alto Mi padre me llevó a una gran fiesta en el FSA En Ciudad Carmina Pero es el Low Book Vamos a usar Megapult No le quito nada Megapapador Tampoco le quito nada Vamos a sacar a War Torte y le hacemos Mordico Manky subió nivel 17 Y le voy a dar una posión Si es que tengo, claro Vamos a darle otra posión Porque no, no alcanzo con eso Ahora sí Hola, mi chico me viene Qué chico Ajá, vamos a tirarle el golpe que hay Un barroco Otra vez un barroco Otro Nidoran Tumbarroco 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 Tareto es Tumbarroco Tuj думаю Tardalooco Y llegan a Tumbarroco Y yo soy de nivel 3 Y no lo sé si tengo un golpe de karate Dale de nuevo, Monkey De nuevo, Monkey Nivel 18 Match up ahora ¿Será que él le haga mega patada? Otra vez me vas a probar Aquí otro Soy un buen chico y tengo novia Ah, ok Ahora rapata Golpe karate Y ahora jica Tumba roca Y golpe karate Y ahora mega patada Con los fálicos Y ahora también es nada Malti Malti se debilitó Y le hago picos Hace un tiempo Voy a ir a curar Rápido Malti se debilitó Volvemos Hay que terminar de vencer a los montañeros Sabía que tendría que luchar contigo Y cáncer Mega patada Yo ahora mega puño Mega puño Ahora es Andrew Mega puño Mega puño Mega patada Esa es Otra vez mega patada Y son de un hijo debilitó Malti se dio al nivel 19 Terrataje joven El dijo Mi amigo tiene unos pokémon muy monos Que envidia Al ser contra chica Herminia Jodice Media patada Me esquivo Eh, mea puño Otra es mea puño Ahora es BG Sacamos aquí a Ligran Y la Sanficota Es un Odish Mea puño Otra es mea puño Y otra es mea puño Dile Me ha quedado En este cabo quedan mucha gente El misterio de Reignal suele venir por aquí Ha venido sin nadie que te acompañe Si estas en el cabo de Cerf Deberías aprovechar para buscar compañeros La casa del Marville Vive aquí Un Clefairy Hola soy un poco No, no, no soy Ya me vi No me crees, hablo en serio Arruiné un experimento y me muestre como un poco Que me dice, adiós, no sé si Cuando estés en el transporte Vete a mi PC y oculta la separación celular Y aquí Si Si Yo soy el inicial superador celular del transporte Si Yo soy el inicial superador celular del transporte Si 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 O Si 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 Ya que hay uno, hay uno del Team Rocket, un miembro, voy a ver si lo puedo vencer, el Team Rocket trae mi plan de acabar para hacer alguna de las suyas, esos dichosos Rocket, mira lo que hicieron aquí, robaron un MT para enseñar a los poronco me cavaron, oye, yo quería enseñárselo a Monkey o a Sandro, no lo habia, no, oye fuera aquí, esto no te pertenece, quien yo, soy un ciudad normal y corriente, no me crees, si, normal y corriente, me apuño, me apuño de nuevo, y otra vez me apuño, otra vez me apuño, otra vez me apuño, tumba roca, me apuño, me apuño, y me apuño, y me apuño, y a nivel 20, vale, devolveré la meta que robé ah, vamos a dejarlo por aquí, pero voy a escolar primero bueno, si te ha gustado el video dale like y suscríbete, para que no te pierdas ningún capitulo de Pokémon Rojo Fuego dale Senhor no 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 ¡Gracias!